¡Suscríbete! Nosotros sabríamos de que esto se implementó de todo hasta la nueva versión salió el día de ayer Básicamente con ello vinieron un montón de polémicas, han venido un montón de preguntas, han venido un montón de cuestiones Un montón de cosas que la gente aún no se sabe explicar No les voy a hacer relativamente el cuento tan largo porque no quiero que este video se haga tan largo como pienso que va a ser Pero el día de hoy nosotros podríamos ver de que hay varios problemitas aún en CP Esto muchas personas me están diciendo por Twitter Willy, pero la versión está muy inestable Willy, pero te crashe a cada minuto Willy, que cuando tú pones este mock te da un lagazo Cuando esto pasa esto, esto y el otro Chicos, les digo, se los repito, se los he venido repitiendo hace muchas versiones ya Cuando son builds, son pruebas de texteo Evidentemente van a haber miles de bugs Evidentemente van a haber miles de problemas Los cuales los desarrolladores tratarán de mejorar con el tiempo Realmente esto, acá muchas personas no lo entienden porque dicen Bueno, sale una nueva actualización, quiero que traiga esto nuevo Acá podríamos ver de que a mí cada vez que me crashea esto No sé si era un bug a alguien le pasa, igual comentelo en la sección de los comentarios Pues cada vez que me salgo o me crashea Pues básicamente esto se me queda, se me pasa otra vez al lenguaje de inglés Acá nosotros lo vamos a trasladar Esto es algo que ha cambiado rapidito Podríamos ver de que esta es una de las cosas, uno de los problemas que arreglaron evidentemente Pues antes cuando le damos acá, por ejemplo, tardaba mucho Entonces ahora simplemente literal con un toque No creo que tarde más de un segundo en que se cambie el idioma Lo cual en serio está súper genial Ahora bien, vamos a hablar de los bugs, de los bugs más notorios Acá como podríamos ver, pues a mí estos dos mundos me aparecen con la imagen Pero sin color A muchas personas les aparece esta imagen La imagen literal con color O les aparece otra imagen Podríamos ver que estas dos imágenes para mí son iguales A muchas personas les aparecen otras A otras personas me han estado comentando ya muchas veces ahí por Twitter De que Willy, mi mundo se corrompió Willy, ¿qué hago? Literal, nosotros cuando instalamos Minecraft La primera vez nos dice que es necesario de que nosotros hagamos una copia de seguridad O que tengamos un respaldo de nuestros mundos Porque evidentemente cuando va a salir una nueva versión Estos mundos se van a corromper ¿Por qué? Porque como va a venir nuevo código A código anterior Pues lo que va a pasar es básicamente de que el mundo se va a corromper El mundo no se va a generar realmente como se debería de regenerar Entonces lo que va a pasar es de que se va a encontrar código antiguo con código nuevo El cual evidentemente con código nuevo se va a hacer otro código diferente No va a ser el mismo Entonces lo que va a pasar es de que este código no va a estar No va a estar bien No va a ir bien Lo que pasa es de que este código está relativamente mal Cuando se corrompen Cuando es una nueva actualización Entonces si a ti ya se te corrompió tu mundo Pues lamento decirte de que no vas a poder hacer absolutamente nada Para corregirlo A menos, a menos de que hayas tenido una copia o un respaldo de todos tus mundos Bien, ahora muchas personas me han estado diciendo Willy ya viste el nuevo modo Ya viste lo nuevo que se implementó en CP Pero acá viene otra cuestión Acá tiene un bug realmente La nueva modalidad típico que se me traba la boca Pero la nueva modalidad es el modo aventura Esto es simplemente de que ahora ya vamos a poder tener un nuevo modo de juego Literal, no es un gran modo de juego Pero si, esto va a servir mucho pero mucho para los creadores de mundos Para los madmakers creo que se llaman Porque acá podríamos ver de que en supervivencia los modos de juegos no te aparecen Pero si tú te vienes, entras a jugar y pues le das a Slash Game Mode Pues ya te va a aparecer esto Y me dirán muchas personas Willy pero para que funciona esto, para que sirve esto Déjenme decirles de que esto es básicamente para que tú no puedas romper ni poner absolutamente nada Simplemente lo único que vas a poder es hacer simplemente es para los modmakers Lo digo desde ya Por ejemplo un modmaker dice sube acá Pero tú dices no pero yo me voy para acá Entonces te vas acá y quieres talar Pues no vas a poder ¿Por qué? Porque básicamente no te va a dejar el juego Porque este código está diseñado para de que este juego Para que esta modalidad no te deje hacer absolutamente nada Nada más que seguir la modalidad O seguir lo que te dicen los determinados carteles Lo que te dice el determinado creador o el modmaker Acá nosotros podríamos ver de que aquí si ya me aparece Acá dice modo aventura Adventura no, no está traducida al español todavía Pero si nosotros lo ponemos podríamos ver de que evidentemente a muchas personas A mí me crashó la última vez de que lo traté de poner No sé si me vaya a crashar ahorita No lo, no, bueno no me crashó Pero podríamos ver de que por ejemplo yo no puedo hacer absolutamente nada ¿Puedo poner? No puedo poner ¿Puedo romper esto? No puedo romper ¿Puedo quitarme vida? Creo que la vida si me la quito Evidentemente eso lo acabo de descubrir Pero lo único que podemos hacer es por ejemplo seguir los carteles Hacer el, por ejemplo es un mapa de parkour Pues lo único que vas a poder hacer es el parkour No vas a poder romper ningún bloque Y pues eso en serio Lo cual es un poquito como genial Un modo aventura simplemente para Acá se enfocaron como para los creadores o los man makers básicamente Otra de las cosas que estaba empezando a decir Y de que muchas personas se enojan realmente Es de que el juego se crashea mucho El juego evidentemente está muy pero muy inestable Por el simple motivo de que el juego acaba de salir una nueva versión El juego realmente está como entre comillas Muy inestable Pero básicamente acá es donde viene una gran cuestión Muchas personas no saben esto Realmente simplemente se enojan por el simple motivo de que No que el juego va súper mal No que es como de que a nosotros nos echan la culpa A los creadores de contenido No porque pasas estos apegas los cuales van súper mal Porque esto, el juego es así Nosotros no somos creadores del juego No somos creadores del código No somos creadores de absolutamente nada Simplemente lo que nosotros hacemos Es pasar información A hacer información Y pues difundir esa información La cual los desarrolladores nos la dan por sus cuentas de Twitter La cual muchas personas yo sé que evidentemente No tienen Twitter Y pues por eso es que básicamente Muchas personas se enojan Por el simple motivo de que se crashea demasiado El juego está súper pero súper inestable Por cualquier cosa se te va a crashear Por ejemplo si tú vienes acá atrás Y le das a guardar y salir Pues lo que te va a hacer es que te va a sacar del mundo Te va a sacar del mundo del juego Y te va a cerrar Minecraft Básicamente es lo que va a hacer Ahora bien simplemente esto es tener paciencia ¿Para qué? Para que en las próximas bugs Que vienen esta semana Espero que sean el lunes Para que solucionen ya un montón de bugs Que tiene actualmente el juego O si no pues No sé si van a llevar la rutina De los que tenían anteriormente Que sacaban las bugs Los jueves y los viernes en las noches Pero no sé aún Si van a llevar esta rutina Igual si la llevan pues Todos los videos De las APKs De todo va a estar acá En el canal Para que todos ustedes Pues los puedan descargar Y así estar actualizados En la última versión De NCP Muchas personas han hablado También del cartógrafo Este mapa El cual pues Se dijo que iba a estar implementado En la 1.1 oficial O en la 1.1 Vuelto 1 De NCP Pero actualmente Aún no está Tomás Ochechi Dijo De que En su cuenta de Twitter Dijo de que Básicamente Él no lo pudo implementar Porque esto El mapa del tesoro Creo que se llama en español Pues esto Estaba muy Pero muy Mal optimizado Básicamente De que A la hora De generar este mapa Pues cuando tú Cuando tú haces un mapa Se genera como en 3-4 segundos Dijo de que el cartógrafo Se hacía O se establecía Se generaba En más de una hora Que por ese motivo Es de que No se implementó A NCP 1.1 Build 1 Porque Básicamente No quería Que hubiera Este gran bug Pero que Ya lo pudo Optimizar Mucho mejor Y de que Tardaba eso De un minuto Y que con el tiempo O con el paso De las builds Lo iba a actualizar Y de que Ya así Iba a poder Optimizarlo Mucho mejor Y de que Actualmente En la próxima versión Que salga Que sería La 1.1 La 1.1 Build 2 Pues ya iba a estar Totalmente Implementado Que ya iba a estar Totalmente Añadido De que ya iba a estar Totalmente Agregado Pero de que Todavía faltaban Unas cosas Por optimizarles Que todavía faltaban Unas cuantas cositas Que necesitaba Mejorarle al juego Porque básicamente El juego Todavía estaba Un poco Un poco Inestable En el modo Del cartógrafo Creo que se llama No estoy muy seguro Pero igual Se llamaba El mapa Del tesoro Básicamente Muchas personas También dijeron De la nueva Implementación De las pepitas De oro Esto Evidentemente Ya se implementó Esto Ha sido implementado Pero no ha sido Nada Nada relevante En su totalidad Casi no se habla De las pepitas De oro Por el simple motivo De que no son Tan importantes No son algún mérito Que se le tiene que dar A esto Por el simple motivo De que No eran tan necesario Pues implementarlo En teoría Pues porque no tiene Gran funcionalidad Las pepitas De hierro Por los últimos Dos temas Los atoms Que muchas personas Han estado diciendo De que los atoms No están De que si los atoms Se pueden utilizar De que los atoms Van super Pero super mal En esta versión Y déjenme decirles De que los atoms Están totalmente Funcionando Si tú tienes Un atom De la 1.6.0 Pues lo puedes jugar Evidentemente En la 1.1 Pues sin ningún Absolutamente Ningún problema Simplemente por ejemplo Si tú tenías Una textura O por ejemplo Ese atom Tenía la textura Por ejemplo En una En un caballo Que era una llama Pues esa textura Ahora va a estar Super pero Super bogeada Pero lo único Que necesitan Es quitar esa textura Quitar ese atom Porque las llamas Ya están totalmente Implementadas Pero ese simplemente Era un ejemplo Simplemente A los atoms Que tienen texturas Es simplemente De actualizar Las texturas ¿Por qué? Porque los códigos Están corriendo Absolutamente bien Porque a los atoms No A ese apartado De los atoms No se les movió O no se les modificó Absolutamente Nada Por última cosa La nueva animación De dormir Acá podríamos ver De que ahorita No puedo dormir Pero dicen De que hay una nueva animación Esta nueva animación Simplemente lo que te hace Es de que Básicamente te hace Como una seta Un poquito así Como más fuerte La cual quiere decir De que estás durmiendo Pero pues No es una gran animación La verdad Fueron como un detalle Una textura Que se implementó A NCP Así como Porque si No tiene nada de relevante Acá vamos a poner ¿Cuál es el comando? Time En teoría Tiene que dar Una nueva animación Ahí podrían ver La nueva animación Que es Simplemente De que va Como acomodándose O va como durmiendo La cabeza Que va haciendo Este efecto Este movimiento Y empieza A disminuir La iluminosidad La cual En serio Es un detalle Que no era Tan relevante O que no es Tan relevante Actualmente Porque Tampoco es Un gran bug O un gran boom Para el NCP Pero pues Básicamente Eso Fue una nueva De las implementaciones Una animación Muy pero Muy pequeña Que se implementó A NCP Ahora bien Si ustedes No están tan informados Pues los invito A que sigan A los desarrolladores Por sus cuentas De Twitter Ya que muchas personas No saben Pero los desarrolladores Todo Toda la información Que dan Pues la dan Por sus cuentas De Twitter Básicamente Sus Twitter Tomás Ochechi Jeff Berganzon Y Daniel Westenholm Creo que es Y pues Eso es Lo que básicamente Se implementó Todo en esta nueva versión Bugs Las cosas más relevantes Que se implementaron En NCP Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós